Bienvenidos a todos, acá Facundo Robledo, el asesor comercial de Motoplex San Isidro. Tenemos para presentarle e invitarlos acá al concesionario a conocer la Vespa SXL 150 en su presentación rojo mate. Recuerden que la pueden probar previa a la coordinación y también pueden pagar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard en 18 cuotas fijas con un 50 de recargo. Los invitamos acá a nuestro concesionario a conocer todos los modelos y disponibilidades que tenemos de colores en Avenida Del Libertador 13381, esquina Pacheco.